Así como San Charbel, una devoción al alza, es alguno de los temas de los que vamos a hablar en el Anecdotario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Ay, ya no sé qué bueno! Bien, pues miren, en esta época de crisis, bueno, cómo está creciendo la devoción a distintas figuras. Y si hacemos una especie como de top ten, en el centro histórico, indiscutiblemente tenemos ciertas devociones que son... Bueno, para empezar, la de la Virgen de Guadalupe, esa se cuece aparte, esa es fundamental para todos. Sin embargo, si hacemos un análisis de cuánta gente va y todo, indiscutiblemente le sigue en popularidad, por lo menos en la Ciudad de México, San Judas Tadeo. Y este es un santo que durante muchos siglos fue menospreciado por aquella identidad que se hacía con Iscariote, con el traidor, ¿verdad? Claro. Tadeo es muy importante porque este nombre asociado, que lo estamos viendo aquí en la imagen, significa el que es valiente, pero en el sentido de valiente para manifestar su fe. También el que es grande de pecho, pero no porque vaya al gimnasio, sino porque tiene un pecho tan grande, que es tan magnánimo, que acoge a todo mundo. También se le conoce como San Judas de Leveo, que significa el de corazón tierno. O Judas de Santiago, porque en algunas interpretaciones se dice que es hermano de Santiago el menor, por lo tanto sería primo de Cristo. Recuerdan que en el Calvario, al pie de la cruz están las tres Marías, la Virgen María, Santa María Magdalena y María Cleofás. Esta María Cleofás es la madre de Judas y Cleofás por el nombre del padre. Son hijos de María y de Cleofás. Por lo tanto, sobrino de la Virgen, sobrino nieto de Santa Ana y de San Joaquín. Durante mucho tiempo, como les decía, bueno, pobre San Judas, además en las historias es de los apóstoles que menos se sabe. Se dice que fue a predicar junto con San Simón a Mesopotamia, a Persia y a Siria, y que ahí los dos fueron martirizados. A San Simón lo cortaron con un serrucho en dos, y a San Judas, unos magos le rompieron la cabeza a masazos y después se la cortaron con una espada persa. O sea, con un lujo de violencia impresionante. Por eso vemos que él aparece muchas veces con un mazo, o con esta especie como de lanza de filo transversal. A partir de cuando comienza realmente la devoción de San Judas Tadeo, en el siglo XIX. Y es gracias a la obra, tanto de los dominicos como de los claretistas. Los claretistas son la congregación de misioneros de los hijos del Inmaculado Corazón de María, fundada por San Antonio María Clare, de ahí viene el nombre de claretistas. Y también a Santa Brígida, porque ella decía que Dios le había dicho que cada vez que quisiera pedirle algo, comunicarse con él, pidiera la intercesión de San Judas Tadeo. Yo te tengo una pregunta aquí, Charlie, porque realmente no he entendido muy bien. ¿En qué radica que, por ejemplo, San Judas también lo conocen mucho como el Señor de las causas imposibles? ¿Quién le va poniendo a los santos? O sea, entre los santos sabemos que es todo un proceso en el cual hacen milagros, pero cada uno como que tiene una especialidad. Hay que decir que antes, la especialista en ese ramo de las causas difíciles y desesperadas era Santa Rita de Casia. ¿Por qué se ha ido a San Judas Tadeo? Porque Tadeo es el único que no te exige nada, ni siquiera que le des las gracias. A Santa Rita de Casia tienes que ir a darle las gracias, el novenario, etc. San Judas, si tú no se lo agradeces, si no le llevas nada, él de cualquier manera va a interceder. De ahí la gran popularidad, sobre todo en las personas de menos recursos. Claro, mira, alguien que te da algo tan desinteresadamente y de ahí volvemos al significado. Tadeo, ¿sí? El de corazón tierno, el magnánimo. Y claro, bueno, yo les traigo una sorpresa, como estamos hablando aquí. Sí, San Judas. De San Judas. Estos escapularios son un regalo que les voy a dar a las primeras 10 personas que se comuniquen y que nos digan con exactitud cuál es la fecha que en el Santoral se fijó para la fiesta de San Judas Tadeo. Ya saben. Y estaba ahorita a punto de decirle. No se vale. Sí, que era una vez a la vida y ahora ya la están haciendo, pero muy seguido. Bueno, pues ya tenemos, ya saben. Ya saben. Ya saben. Diez personas de aquí a la casa. Ay, sí, son hermosos. Ahorita vengo, voy a hablar por teléfono. Te quedas en tu casa con eso. Sí, ya vamos a hablar. Son maravillosos. Oye, y hablando, siguiendo con el tema de las devociones, hay otra que ha crecido tremendamente en todo el país. San Charbel. El nombre es Charbel Macluf, un santo libanés. Y es muy reciente, es el siglo XIX, nació en 1828 y murió en 1898. Vamos a hacer este recorrido. Vean ese templo. Vamos por la calle de Uruguay. Nos encontramos con esta iglesia. Es el templo de Balvanera. Parte de un convento fundado en 1572 para mujeres que se prostituían. Era de recogidas. Se extiende lo que queda hasta la esquina con Correo Mayor. El claustro ya desapareció. Como para muchos lo de recogidas era un poco raro, se le cambió a Jesús Penitente hasta que terminó en la señora de Balvanera. Aquí estamos viendo el interior. Y aquí podemos observar que de repente en medio hay como en la parte de atrás, junto al coro, una congregación, gente que llega, está sentada mucho tiempo. Y nos vamos acercando y hay una imagen vestida de negro, llena de flores, con unos listones. Y hasta que descubrimos es San Charmer o Charmer McClough. Este hombre que siempre vivió respetando el voto de la soledad, de la austeridad y de la pobreza. Él se recluía, siempre procurando el bienestar de los demás. De ahí la enorme devoción. Se dice que cuando murió el cuerpo se mantiene incorrupto y que exuda una substancia, una especie de aceite que es milagroso, que cura todas las cosas. Pero aquí, obviamente, lo que se va a hacer es a pedirle distintas cosas. Cada listón significa la costumbre del listón, aunque muchos piensan que vino del Líbano, fíjense que no. A ver. Nació en nuestro centro histórico de la Ciudad de México. Ah. Una señora que quería pedir algo, como no tenía un papel para escribir, fue y compró un listón y le pidió. Y se lo puso. Desde entonces se llenó de listones. No importa el color del listón, pero hay una cierta especialización que les voy a decir, por ejemplo. ¿Encontrar marido? No, ese es San Antonio de Pagón. Cada quien su chamba. Aquí no se invaden. Entonces, tiene especialidades. Pero si quieres fuerza, poder y protección de la voluntad divina, azul. Para la iluminación, el amor por los seres queridos y la paz mundial debe ser en dorado. Si pides esperanza, fe y salud física y emocional, entonces verde. El rojo es para las situaciones difíciles y para pedir provisiones. El violeta o lila, para solicitar misericordia, perdón y meditación. El amarillo, paz, equilibrio, sabiduría e intuición. El morado, purificación y para convertir lo malo en bueno. Y finalmente, cuando ya te lo concedió, llevas un listón blanco que es el del agradecimiento. Eso es lo que significa. Y fíjense que justamente hablamos de este santo y es de la iglesia maronita, que es la iglesia de Líbano, católica de Líbano. Y otra devoción que ha crecido muchísimo es la de San Ramón Nonato, que le podemos encontrar en catedral. Vamos a ver las imágenes. Este hombre que vivió en el siglo XIII, aquí estamos viendo una capilla ya como el pobre detrás de unas rejas, parece que está prisionero. Pero nos llama la atención que al pie de él hay una mesa con listones y candados. ¿Por qué? Porque San Antonio te protege, San Ramón Nonato, perdón, de las habladurías y los chismes. Oye, pues cuánta chamba debe de tener. Claro, porque él fue, él fue este, como se llama, martirizado. Como era de los mercedarios una orden especializada en el rescate de cautivos, lo martirizaron abriéndole unos huecos entre los labios y poniéndole un cerrojo. Por eso, para cerrar la boca de los maldicientes, un candado a San Ramón Nonato. ¿Qué tal? Pero a ver, al que no es imposible ponerle candados o lo que sea, es a Víctor Segarra. A ver, Víctor, así que olvidémonos de los cerrojos. Gracias. ¡Qué bonito, Vic!